Buenas tardes, es un honor y gusto renovado estar en este puesto y conversar con ustedes. Justo cuando estaba llegando a Canadá en una librería y me detuve en un momento y vi la capa de un libro de un filósofo que a mí contemporáneo le he leído, que me gusta, y cuyo libro que estaba ahí, yo ya había leído, se llama Esperanza sin optimismo, y a mí me refleja bastante bien ese título en cuanto a mis expectativas sobre el país. Pero aunque uno no pueda ser excesivamente optimista, hay que conservar las esperanzas y no hay por dónde se puede empujar a las cosas mejor. Bueno, voy a tratar de hacer una presentación lo más sintética posible para tener una idea de cuál es el desarrollo escenario para el desarrollo. En el desarrollo escenario, siempre es importante tener una mirada perspectiva de lo que nos pasó, digamos, en los avatares del desempeño económico. Me parece que, sin ir más lejos, los últimos 50, 60 años del desempeño económico argentino registran dos regularidades que es necesario destacar. Por ejemplo, la volatilidad del crecimiento económico, lo que está en el gráfico es el eje horizontal, la secuencia del tiempo, los años, y en el eje vertical, la secuencia del crecimiento, desde el 60 y tanto hasta ahora. Y bueno, esto es un electrocardiograma de un paciente gráfico. Y lo que es interesante es que si uno aplica con las técnicas económicas para analizar las modalidades, se puede apreciar también cuatro ciclos de alrededor de 12, 14 años, pero que muestran una figura relativamente parecida con diferencias inevitables, pero que sugieren que hay algunos problemas comunes, digamos, subyacentes al funcionamiento de la economía argentina. Todos estos ciclos empiezan con una expansión fuerte, tienden a mesetarse, a desacelerarse, experimentan alguna recuperación más tenue, y después se precipitan en una crisis descomunal, apocalíptica, a común y cada uno de esos ciclos de décadas largas. Una primera cosa que me parece evidente es que esta volatilidad y esta crisis reflejan no sólo características de las conductas económicas de los actores, sino características sociales, culturales y políticas que hay que desentrañar, entender y tratar de modificar si tenemos alguna expectativa, algún optimismo o alguna esperanza de cambiar la trayectoria pasada. Los ciclos fueron diferentes, sus raíces, sus causas, pero todas las crisis tuvieron ciertos rasgos comunes. Yo destacaría los tres, un proceso de retraso cambiario, la reacción de escasez de divisas y de secrías fiscales más monetarias y o de rendimiento externo que se hicieron en algún momento y sobre el mismo. Detrás de ese desempeño yo quiero encontrar algunos rasgos comunes que son los que debemos procurarnos modificar si queremos cambiar nuestro desempeño en términos de crecimiento, sostenibilidad, etc. Y también, muy sintéticamente, diría que ese desempeño tiene por detrás una inserción internacional muy cambiante, errática y poco estratégica, falta de énfasis en las exportaciones como motor de crecimiento, privilegio de las políticas, de la sociedad, de las preferencias, etc., del presente sobre el futuro o del consumo sobre la inversión, y del punto de vista productivo y cego hacia las industrias de bienes de consumo y no hacia las actividades. Detrás de esa volatilidad y de los ciclos decenales que yo señalé, subyace una economía pendular que se caracteriza por moverse recurrentemente de los puntos de ese triángulo B al C. A medida que la economía argentina recurrentemente tendía a expandirse y a mejorar los niveles de vida de un conjunto más amplio de la sociedad, eso tenía como contrapartida la apreciación del tipo de cambio y la apreciación de crecientes desequilibrios externos. Cuando esos desequilibrios externos no eran sostenibles porque se adoptaban las reservas, porque los términos de intercambio se deterioraban, porque se importaba el financiamiento externo, sobrevenía la crisis, pasábamos violentamente a una situación como el punto C, donde el tipo de cambio aumentaba abruptamente, eso permitía, por ejemplo, desequilibrios externos que al contra de una fuerte caída de la inactividad y un deterioro de los niveles de vida en la sociedad. En ese péndulo la competitividad de la economía dependía básicamente, en relación al resto del mundo, de una variedad de precios, digamos, que es el tipo de cambio. Sin minimizar en absoluto la importancia del tipo de cambio y las cosas relativas en general, mi idea, digamos, es que la única forma de pensar en un proceso de desarrollo inclusivo o superar ese movimiento pendular es complementar la competitividad por vía de variables de precios por mecanismos competitivos que tengan que ver con mejoras en la competitividad, con transformaciones estructurales e institucionales que permitan que la competitividad de la economía dependa más de la competitividad que de los precios relativos y de esa forma hacer posible la ecuación virtuosa de equilibrio externo y niveles de vida favorables y sostenibles. Entonces, para salir del péndulo y movernos a esa trayectoria sostenible, hay una serie de octáculos a remover. Yo listé lo que a mí me parece importante, la lista de la extensa, que creo que estos son las más centrales, por un lado tenemos una estructura productiva sumamente heterogénea en cuanto a un grado de moda mirada, de integración con el resto del mundo, niveles de productividad, etc. Y, contrariamente a lo que el sentido común muchas veces piensa, excesivamente diversificada. Coexisten sectores que, desde una perspectiva intertemporal, uno considera sostenibles, sin la ayuda permanente del Estado, del subsidio, etc., y sectores que sin esas ayudas no serían sostenibles. Y al mismo tiempo, muy concentrada, el punto de vista de sus exportaciones es un conjunto reducido de los módulos. El segundo problema es la escasez de ahorro y de inversión doméstica que limitan la sostenibilidad. La productividad depende de la mejora de la utilización de los recursos, pero el aumento de la productividad está inevitabilmente ligado al crecimiento de inversión. Si tenemos bajas tasas de inversión, no va a haber aumento de la productividad. Estamos enfrentando en el presente un contexto global desfavorable, multidimulento, con crecientes obstáculos a la expansión del comercio. Es en este contexto que nosotros tenemos que repensar nuestra diserción internacional. Somos una sociedad muy conflictiva y eso significa que tenemos conflictos distributivos muy intensos y persistentes. Y un Estado que progresivamente ha sido capturado por intereses sectoriales, ha sido y está desarticulado y tiene como conjunto de los actores una visión corto plazista frente a los desafíos en el largo plazo. A pesar de las turbulencias y de mi escepticismo, existen oportunidades. Pese a las turbulencias mundiales y a la restricción presente del conocimiento internacional, mi pronóstico, digamos, es que para sectores relevantes de la industria habrá oportunidades en el nacional internacional, en particular para todo el complejo agroindustrial y también para ciertas actividades ligadas a servicios o actividades radiofactureras ligadas a la transformación de producción primaria. En segundo lugar, pese a todos los contratiempos, los avances en los procesos, etc., ha habido un proceso de modernización y transformación en un conjunto significativo de sectores del país que son los competitivos internacionalmente, que no están adecuadamente articulados, que enfrentan dificultades producto de la conflictividad interna, pero que están en condiciones de apalancar y de salud como todas en un proceso que avalie un conjunto más amplio de actores. Y lo que es interesante es que se observa una creciente interminación entre estos sectores y el resto de las actividades económicas, lo que resulta en una mayor capacidad de generación de empleo directo e indirecto. Tradicionalmente, las actividades agropecuarias, que eran consideradas actividades de muy baja generación de empleo, crecientemente, uno encuentra que la generación de empleo directa e indirecta de las actividades agropecuarias, como tenemos un solo ejemplo, ¿no es cierto?, la generación de empleo es significativa, y en el caso argentino, doblemente importante, porque genera empleo no solo en las grandes concentraciones urbanas, sino también en ciudades pequeñas y medianas. Contamos para repensar una estrategia de desarrollo con un conjunto de activos, somos competitivos en la producción de materias primas agrícolas y productos derivados de la misma, somos competitivos en un conjunto de números importantes de bienes industrializados, incluso en algunos sectores de servicios modernos, aunque todavía relativamente poco sofisticados. Tenemos una dotación importante de recursos energéticos y mineros, y el desafío es cómo aprovechar estas capacidades utilizando a pleno su dinamismo y el concepto notificado sobre otras capacidades de economía para una creciente agregación de valores a estas actividades. En el pasado, este es un gráfico que no es mío, pero que yo uso, pero que ilustra muy gráficamente lo que dice el título de la ley de Israel, afortunadamente no hay una sola receta, un solo camino, una sola vía para pasar de ser una economía de ingresos medios en la economía de desarrollo. Si en el pasado creímos que la única trayectoria era la de pasar por un penoso y prolongado proceso de industrialización que pasara de actividades manufactureras intensivas en trabajo grato a actividades manufactureras crecientemente sofisticadas para después avanzar en actividades con un peso que siente el conocimiento, la innovación, etc. Hoy en día sabemos que no es así. El gráfico lo que muestra, para usarlo, y no hablar solamente sin referirme a eso, es en el eje horizontal el porcentaje que representa el sector manufacturero en el PIB de los distintos países y en el eje vertical el valor agregado industrial per cápita, el valor agregado de manufacturero per cápita de los distintos países y lo que uno ve es una dispersión de los países en los cuatro cuadrantes. Los países resagrados en el medio, estamos en Argentina, Brasil, Chile, México, pero también la India, Vietnam y otros, en el cuadrante del sur, oye, abajo, cerca del del cielo. Somos los países resagrados, tenemos una baja participación manufacturera y relativamente bajo el nivel de valor agregado industrial per cápita. La industrialización de los tigres asiáticos y de otros países que se industrializaron en la posguerra procedió avanzando, aumentando el peso de la manufacturera del PIB, pero concentrándose inicialmente en actividades que generan bajo valor agregado y es así como en el cuadrante de los tigres hoy está China, Tailandia, Indonesia, está acercándose a ese cuadrante Vietnam y veremos la India hacia donde se mueve. Varios de los tigres asiáticos consiguieron moverse al cuadrante derecho superior que es el cuadrante de los campeones donde ya estaba Alemania, donde ya está Japón y donde estuvo en su momento los Estados Unidos y otros países avanzados, pasando de industrias intensivas de mano de obra de Bajosalach a industrias más intensivas en capital y innovación. La línea del punto de esquina de Rubis se refiere a que es el punto donde ya no se puede crecer sobre la base de incorporar más barata de obra barata y presumiblemente las economías llegarían a una situación de madurez una vez que mantienen elevados valores per cápita industriales, pero con una composición de productos donde otras actividades terciarias y de servicios ganan peso en relación a la actividad manufacturera. Esa vía tradicional o convencional o del sentido común hacia el desarrollo no es la única y nosotros vemos en el cuadrante de las economías maduras un conjunto de países y la verdad que podríamos agregar más como en Uruguay, Australia, Canadá, también en los países escandinavos, etcétera, donde el peso de la industria manufacturera en el PIB es relativamente bajo y donde a pesar de eso su densidad industrial es significativa y más importante que eso los niveles de desarrollo humano y el producto per cápita son muy altos. Conclusión, la Argentina y los otros países latinoamericanos no estamos ordenados a seguir la trayectoria de desarrollo de los ríos asiáticos porque si esa fuera nuestra única posibilidad yo sí sería directamente pesimista y desesperanzado. Esa no es ciertamente la trayectoria factiva de nosotros lo que no significa que otras trayectorias sean fáciles, ¿cierto? Pero primero es importante saber qué no podemos esperar y hacia dónde tenemos que apuntar para ver cuáles son las transformaciones que necesitamos concretar a fin de avanzar en esa división. Entonces, si tenemos que cambiar el enfoque, pensar una nueva estrategia, etcétera, nos parece que lo principal es destacar que una nueva estrategia no sale de un gabinete, de un laboratorio, de un conjunto de técnicos o de un país. ¿No es cierto? En cualquier sociedad y en una tan conflictiva y con intereses tan encontrados y contrapuestos como la nuestra, requiere debate y la búsqueda de acuerdos de coaliciones lo más amplias posible, que no lo ven al conjunto de los actores, pero sí, por lo menos, a un conjunto importante, significativo, que puedan buscar en alguna elección y que no nos mantenga en un perpetuo el pacto de inmovilidad. Entonces, requiere debate y acuerdos entre actores privados y el sector público. Básicamente, yo diría sobre tres cuestiones. ¿Hacia dónde deberá juntar la transformación productiva necesaria para los desabrosos sostenibles? Tanto a nivel macroeconómico como a nivel sectorial y regional. En general, los macroeconómicos son los individuos de la selección territorial. Crecientemente, hay que admitir que eso es fundamental y en un país federal como el nuestro doble medio fundamental. En segundo lugar, la otra cara de la moneda de la transformación productiva es cuáles son las condiciones de una nueva diserción internacional consistente con esa transformación en términos de oportunidades y obstáculos de vuelta tanto en el plano macroeconómico como en las agendas sectoriales y regionales. Y en tercer lugar, no por alguna importancia, cuáles son las reformas no solo económicas sino institucionales y políticas que pueden dar pie a esta transformación productiva. Empezando, ya que estamos en el Cádiz, por la agenda de... para pensar una nueva agenda de la selección internacional necesitamos una nueva forma de la selección internacional básicamente porque necesitamos mejorar nuestras condiciones de acceso al mercado, porque necesitamos mejorar nuestras condiciones de acceso a la tecnología y porque necesitamos encontrar fuentes de inversión directa para nuestro sector industrial. Yo diría que desde este punto de vista las prioridades de la estrategia de la política comercial son tres. Replantear nuestra acción en los organismos multilaterales en particular de la ANSI. ¿Qué? Sí, también voy a preguntar. No, no voy a preguntar. Por esperarme. Por esperarme. Realizar la agenda comercial y económica del Mercosum. El Mercosum es un de... hasta ahora ha sido una unión económica fallida. Pero no nos podemos dudar de verdad. Por más que perdamos no tenemos como dudarlo. Y si queremos ser un actor importante en los mercados internacionales la integración de cadenas de valor en buena medida tiene que ser una integración de cadenas de valor regional. Y Brasil es, nos gustó o no, nuestro socio estratégico para eso. Es nuestro socio estratégico para la negociación de la UPC. Es nuestro socio estratégico para la negociación con China y los principales poder ser dentro del mundo. Y por lo tanto yo no sé cómo ni sé si ya no lo recosur u otra cosa. La asociación con nuestros vecinos sigue siendo un punto crucial de la agenda internacional. Y hoy el mundo está para atrás, como dicen los libres. en tercer lugar, necesitamos unificar la estrategia frente a China con el proyecto de la UPC. Y en el caso de nuestro país revisar los acuerdos recientes. Y finalmente, no olvidarnos del resto de nuestros vecinos sudamericanos y encontrar formas de vincularse más interesantes con la ideas en la ciencia. Al mismo tiempo, nuestras políticas de desarrollo productivo tienen que estar alineadas a esta estrategia de desarrollo internacional, no las tierras de fuego, no la producción industrial, son otras estrategias de desarrollo productivo consistentes con este proyecto. Y muy importante, y hoy vuelve a ser relevante, porque estos riesgos afloran nuevamente y la política comercial no debe ser herramienta de la estructura productiva. Desde el punto de vista de la transformación de la estructura productiva, hacia dónde a mí me gustaría ver nuestro país avanzar. Para no hablar de sectores, porque cada vez me gusta menos esa expresión de las actividades, la verdad que el sector primario, manufacturero, traciario, hoy en día quieren decir cada vez menos. Entonces, en términos de las actividades transarles competitivas, por un lado, yo diría el foco central, un foco central es la bioeconomía, la actividad de los pecuarios, la bioeconomía que es un concepto mucho más integral, y ahí tenemos que proponernos transitar de la producción de commodities y alimentos y de otros productos agropecuarios no alimentarios, vinculados a la salud, a la energía, etc. Hay un campo de relación de valor en esas actividades que no. En cuanto a las actividades industriales, poner foco en los encadenamientos por sectores dinámicos primarios y de servicios, por supuesto, que necesitamos manufactura, que no sean, a ese sector manufacturero que tenemos que expandir pero no a tortas y a locas, y en segundo lugar, buscar nichos y o integración a cadenas de valor globales o regionales donde no se requieran grandes empresas. En servicios tenemos la posibilidad no de ser la India, pero sí de constituirnos en una plataforma de outsourcing global basado en que tenemos recursos no para tirar del techo pero tenemos recursos urbanos calificados y podemos formar más si hacemos las transformaciones en sistemas educativos que nos falta. Y tenemos capacidades instaladas en áreas diversas como salud y educación y algunas ventajas como la lengua, el uso horario y la cognitividad. Tenemos que pensar en las otras actividades trazables basadas en recursos no renovables pero ahí hay problemas de sustentabilidad social y ambiental y de relación con la relación de las provincias no van a ser vaca muerta, shane gas o esas cosas no van a ser nuestra salvación providencial y estaría bueno que nos teníamos que lo sean. Y las actividades no transables son importantes y requieren mayor eficiencia en particular en la producción que tienen en servicios públicos. Tanto con soporte de la productividad sistémica y el Estado tiene un papel muy importante como el punto de vista de la contribución del pleno y la pleno de la distribución. Desde el punto de vista sistémico y macroeconómico esas transformaciones en la estructura productiva requieren cambios importantes en los mecanismos de intermediación de generación de ahorro de intermediación financiera y inversión. Esto ya parece una lista para que si lo dejaron pero no tengo tiempo para desarrollarlo. Tenemos que elevar la inversión y asegurar la estabilidad del financiamiento para eso hace falta recomponer el ahorro público el ahorro privado existe pero se concentra en el exterior lo tenemos que repatriar el marquero es un primer paso que nos hace falta mucho más necesitamos financiamiento un sistema financiero que ofrezca financiamiento a largo plazo necesitamos que la inversión privada tenga seguridad jurídica en cuanto a apropiabilidad de su retorno y potencial de reventar la inversión pública. Tenemos una agenda en materia de innovación y de organización productiva que podría saltear y en todo caso si se plantea en el relato posterior retomaré y lo que me parece importante es que ninguna de estas cosas es viable si no repensamos el funcionamiento del Estado. El rol del Estado es crítico para diseñar y explicar los objetivos que promuevan el nuevo modelo es crítico para asegurar la viabilidad social y política de la transición del nuevo modelo para compensar a los perdedores para promover las alianzas que impulsan el dinamismo y para atacar la desigualdad. Más aún en una sociedad como la Argentina sumamente compleja de intereses y valores contradictorios en sus múltiples sectores en un fragmento. Este Estado necesita un nuevo modelo de organización y de gestión necesita capacidades políticas y de gestión localizada no antiguas necesita un centro fuerte que asegure la coherencia y la comunicación de las políticas y la comunicación de las políticas pero al mismo tiempo necesita y hoy se nota en este gobierno con ausencia mecanismos transversales para superar los límites de lo sectorial y articular entre distintos niveles de gobierno y política y sobre todo necesitamos que el Estado construya ámbitos para el diálogo y la negociación con el gesto de los medios sociales la pregunta es ¿estamos ante el comienzo de nuevos caminos o seguiremos en el péndulo entre la ilusión y el designado? y en fin espero que estemos en el comienzo y en el péndulo muchas gracias 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 gracias